Bueno, vamos a empezar a hacer el segmento ahorita y se me está escondiendo el amiguito que nos hemos conseguido esta tarde, es el canguro, ¿cómo se llama? Ese se llama Diesel. Diesel. De nueve meses de edad. Nueve meses de edad, bienvenido al día, bienvenido también a San Diego Zoo y a ti Jorge, por supuesto, por estar aquí con nosotros. Qué belleza de animal, nunca había estado tan cerca de un canguro, ¿sabes? Fíjense que los animales que tenemos aquí en el zoológico, varios tenemos que son embajadores, entonces lo que hacen ellos es el trabajo de ellos, viene siendo ser embajadores para cuando vamos viajando, podemos hacer presentaciones así como estas y lo que hacen es así se puede acercar la gente y les podemos explicar de la razón es que animales están en extinción y la mayor razón viene siendo la destrucción del ambiente natural. Aquí pueden ver que tenemos a la mamá. Sheila, Sheila, ven por acá y se le puede hacer así como un perrito para que venga a mí, no me hace caso. No, no, pero aquí pueden ver que te está comiendo ahorita, es que ahorita con la comida va a estar súper bien. Ahí está, pues ahí va a estar bien tranquilita. Así es, yo también cuando como chocolates y también no me, no me, casi no me pongo bien quieto. Me cuentan que es súper inquieta, ¿sí? Sí, sí son. ¿Todos en general, todos los canguros son inquietos? Bueno, cualquier animal va a ser un poquito inquieto porque no son animales domesticados, entonces siempre andan buscando comida, andan viendo su medio ambiente, también está poniéndose en alerta por si acaso que hay también depredadores que siempre van a estar activos y aquí van a ver que sí va a estar muy activa también. Y aquí les tenemos dos embajadores aquí de Australia. A ver, cuéntame, ¿qué son estos animalitos? Eso viene siendo cucaburras, que viene siendo el miembro de los martines pescadores más grande que hay en Australia. Ahora, aunque esos animales son miembros de ese tipo de ave, esos animales en realidad no comen pescados, porque vienen comiendo, vienen siendo ratoncitos, quizás también lagartijas, ánimas pequeñitos. Y también hacen una cosa muy suave, es la vocalización que hacen ellos, ¿quieren escucharla? Uy, nos vas a enseñar, claro. A ver, ahí les va. Está buenísimo. Y sigue, ¿verdad? Y sigue, no se le acaba la batería. Oye, me encantan, qué bonitos, ¿cómo? ¿Por qué hacen eso ellos? La razón que hacen eso ellos es como, por ejemplo, como los lobos. Lo hacen para localizar el resto del grupo. Muchos casos, muchas veces, viene la familia que están. Entonces, están tratando de agarrar a toda la familia para reunirlos para ir a dormir o para despertar también. Ahora, en Australia también, los nativos allá usan eso como si fueran alarmas en la mañana. Lo que pasa es que ellos empiezan a hacer este sonido bien temprano y los despiertan. Tipo los gallos para nosotros. Como quien dice. Ah, ahora, mira. También los animales cuando andan enfocando en su comida, también a veces andan las ramas que se mueven, ¿no? Entonces, a ver si se enfocan. Y entonces, por eso, mover un poquito la mano. A ver si lo está haciendo. No lo está haciendo. A ver si se enfoca. Bueno, no lo está haciendo tanto, pero a veces, a ver si esto lo hace. Ay, esto me va a volar encima. Esto es lo que más emociona. Se empieza a mover todo el cuerpo, pero la cabeza se queda quieta. Se queda obstártica. Exactamente, exactamente. Entonces, todos estos animales se van a poder ver en el zoológico en el Nuevo Australian Outback. Ay, ok. También les tenemos aquí otros tipos de animalitos. Vamos a traerles otros animalitos. Y, ay, ese animalito pues no está tan así como que bonito que digamos, pero... Aquí tienen. Ok, eso sí lo puedes mantener un poco. Bueno, aquí de distancia, ¿verdad? Un sapo. Un sapo. Este viene siendo un sapo de caña. Ajá. Lo que pasó, bueno, la cosa que es interesante de los animales es que no son de Australia. Eso es, el origen de ellos viene siendo Suramérica. Ajá. Pero lo que pasó es que en 1935 el gobierno introdució muchos de esos animales para ayudar con la plaga de unos escarabajos que hay allí. Ajá. Mira qué interesante. Pero la cosa que no pensaron muy bien ellos es que eso también es una plaga. Porque lo que pasa es que pueden ver que aquí tienen unas glándulas. Estas glándulas a los lados tienen veneno. A ver, si lo metes aquí a la cámara, ¿sí se ve? Ajá. Estas glándulas tienen veneno. Entonces lo que pasa es que los animales nativos de Australia se los comían y se envenenaban. Ah, ok. Sale, pues bueno. Ya casi me quiero saltar encima, así que mejor nos vamos a platicar de la página de internet donde la gente puede entrar para más detalles. Fíjense que sí. SanDiegoZoo.org. SanDiegoZoo.org. Es donde pueden visitar a la gente, pueden aprender de todas las cosas y eventos nuevos. Ajá. También las exhibiciones nuevas que van a ver. Y también pueden llegar muchos de los programas de conservación que tenemos. También pueden comprar boletos para zoológico. Y también pueden comprar boletos para los varios diferentes tipos de tours que tenemos. En autobús, en carritos más privados también. Ay, me encanta. Así que visiten ese sitio. Claro que sí. Visiten el San Diego Zoo. Pueden verlo ahí en la página de internet. Y vamos a hacer más segmentos porque traen más animalitos para enseñárselos a la gente. Así que vamos a estar haciendo varios segmentos. Jorge, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias. Gracias. Gracias.